Música Para que siga el apetito, cabanes y maris serán ¡Qué felicidad más grande! Estar aquí con mi familia Hoy se casa mi primo Con una niña muy bonita, muy bonita, muy bonita Con una niña más bonita Hoy se casa mi primo ¡Qué felicidad más grande! La que nosotros sentimos, y ahí sentimos, y ahí sentimos ¡Qué felicidad en la familia! Rosas y corales, por fin llega el día Cari, si caballi, en el rame de día Yo soy la Daniela Con una niña, sabete o de mí Mi niña bonita Yeli, 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 ya Novia más bonita, ni la vi aún ni la gran Yeli, 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 ya José cuídala bien y amala, estos diamantes mías son difíciles de encontrar Si hay un niño bueno es mi primo José, le ha guardado la costumbre de los mayores Siempre con respeto, por eso todo el mundo a ti te queremos Y talón de los caracoles, le cantamos a los novios, se merecen los honores Los jarín y los caracoles, le cantamos a los novios, se merecen los honores Vida que vos pues José, mirá que vos mal a Daniela Se han unido matrimonio, corona la familia entera Porque es un nuevo camino, una familia formará Para que siga el apellido, amarte y siga y será Dueña de mis ojos, ay la madonita, doble mi Daniela que por ella doy la vida Nos ha coronado, ay que alegría Y este matrimonio que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Jali, 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 jali Yale, 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 yale Mírala, yale, 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 qué guapa va Mírala, yale, qué guapa va Mírala, yale, qué guapa está Como sea mala, respétala Así como dice la Bíblia Una mujer tan frágil Como un baño de cristal Esa manera pintada Con plena felicidad Y esto, con novio amada Dime a los pintores Y esto, ser casa bonita Yo soy de los caracoles Que agradezco con novio amada Dime a los pintores Y esto, ser casa bonita Yo soy de los caracoles Estoy muy contento Mirá la que bella De los seis hermanos En la más pequeña Me siento orgulloso Como venida a tierra A colomar al papayala Familia entera, ya la Familia entera, ya la Familia entera Cantemos el Yeli Que ayer la mandela Con buena costumbre Nos hemos criado Que buenos principios Nos han enseñado Que bien se han portado Nos han respetado Viva mi sobrino Yo también quiero cantarle a mi sobrino Él es un caballero Por donde vaya Para mí siempre ha sido Como mi hermano Juntos hemos creado Juntos hemos crecido Y hoy te canto Juntos es el primer nieto También el primer sobrino Fuiste el niño deseado Nos quitaste el sentido Hoy te casas con la Daniela Ella es mi prima hermana Ha sido mi compañera Que es la buena y es la mala Que aquí mire donde mire Todas las veces son mi casa Caracoles y los gays Que las camisas se partan Levantemos a los novios Que la fiesta no se acaba Que la fiesta no se acaba Hoy yo le canto Mi hermano Que desde pequeño Ha sido buen gitano Ha respetado a la Daniela Un amor sincero Tú la has cautivado Porque cuando era pequeño Yo a ti te lo enseñaba Mi abuelo Caracol De la lucha De la gitana La has respetado José la has respetado Nos ha respetado Ahora es donde cantemos Con cariño José tú Gitano 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 tú Cuando cantamos los caracoles Y los ojitos del José se atienden cuando le canta que guapa es la novia Y los ancianos desean la suerte cuando el padrino desciende la rosa Cuando se ha visto que canta la gente de pronto suena que vino el novio Y los amistos del José se atienden cuando el padrino desciende la rosa Y los amistos del José se atienden cuando el padrino desciende la rosa Mi cosita Mariela te está casando, como a mi familia le está fuera de la mano Mi cosita Mariela te está casando, a la pobrecita le está casando Mi cosita Mariela te está casando Mi cosita Mariela te está casando Mi cosita Mariela te está casando, como a mi familia le está casando Mi cosita Mariela te está casando, como a mi familia le está casando Mi cosita Mariela te está casando, como a mi familia le está casando Un hombre desde pequeño ha sido mi José Javier Y tan cristal y bueno, todo un caballero es él El orgullo de su abuelo y de sus tíos también Toda la familia le canta ¡Qué bonito es mi José Javier! ¡Qué bonito es mi José Javier! ¡Qué bonito es mi José Javier! Mi niña bonita, lo que yo más quiero Me entregó este día la bolsa de su pañuelo Vestida de blanco, el José se la entregó Me rompo la camisa y me quito el sombrero ¡Qué bonito es mi José Javier! 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 ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡A la familia de los maridos, caracoles unidas! ¡Que vivan! 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 ¡A la familia de los maridos, caracoles unidas! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan!